¡Vamos! Muchachita rosa viejana Ponme cuenta lo que te digo Muchachita rosa viejana Ponme cuenta lo que te digo Aunque se caliente tu mamá Esta noche baila conmigo Aunque se caliente tu mamá Esta noche baila conmigo Vámonos para la parranda Muchachita rosa viejana Vámonos para la cumbiamba Muchachita rosa viejana Yo te invito a bailar pachanga Muchachita rosa viejana También bailaremos charanga Muchachita rosa viejana ¡Vaya, vaya! Darío, becar el sabor de cumbia en Argentina Esta noche te lleva Diego A bailar al son de la banda Esta noche te lleva Diego A bailar al son de la banda Tu papá morirá de celo Muchachita rosa viejana Tu papá morirá de celo Muchachita rosa viejana Vámonos para la parranda Muchachita rosa viejana Vámonos para la cumbiamba Muchachita rosa viejana Yo te invito a bailar pachanga Muchachita rosa viejana También bailaremos charanga Muchachita rosa viejana Darío, becar el sabor de cumbia en Argentina Enrique Nada más No te invito a bailar No te invito a bailar Muy bien No te invito a bailar Enrique No te invito a bailar Gracias por ver el video.